Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el Gran Premio Singapur, porque como sabemos, el director de la Fórmula 1, Chase Carey, busca un acuerdo a largo plazo para el Gran Premio de Singapur y el director de la máxima categoría espera mantener la carrera nocturna celebrada en la ciudad-estado de Asia en el calendario. Bueno, espero que sea así y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera.